Viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo del 14 al 29 En aquel tiempo como la fama de Jesús se había extendido tanto llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos pero Herodes insistía es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel Herodes se había casado con Herodías esposa de su hermano Filipo y Juan le decía no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano por eso Herodes lo mandó a encarcelar Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida pero no sabía cómo porque Herodes miraba con respeto a Juan pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado cuando lo oía hablar quedaba desconcertado pero le gustaba escucharlo la ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños la hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados el rey le dijo entonces a la joven pídeme lo que quieras y yo te lo daré y le juró varias veces te daré lo que me pidas aunque sea la mitad de mi reino ella fue a preguntarle a su madre que le pido su madre le contestó la cabeza de Juan el Bautista volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo quiero que me des ahora mismo en la charola la cabeza de Juan el Bautista el rey se puso muy triste pero debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan el verdugo fue lo decapitó en la cárcel trajo la cabeza en una charola se la entregó a la joven y ella se lo entregó a su madre al enterarse de esto los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El tetráfico Herodes Antipas hijo de Herodes el Grande confunde a Jesús con Juan el Bautista resucitado la figura de Juan el Bautista es admirable por su ejemplo que interesa en la defensa de la verdad y su valentía en la denuncia del mal el historiador judío Flavio Josebo que vivió en el siglo primero después de Cristo confirma las noticias de Marcos sobre el asesinato de Juan Bautista incluso señala el lugar de ejecución la fortaleza de Maqueronte al otro lado del mar muerto solo que no menciona las circunstancias de que habla el evangelista el evangelista de forma sutil pero clara está anunciando la suerte que correría Jesús con su predicación tan impetuosa y transformadora y la posible suerte que correría en el grupo de sus discípulos si se comprometían con seriedad y dedicación al anuncio de la llegada inminente del reino y la necesidad de un camino de vida para asumir la causa proclamada por ellos la palabra libre del profeta resulta incómodo al rey Herodes que le había quitado injustamente la mujer a su hermano Filipo claro que Herodes sabía que decapitar a Juan estaba mal tonto no era pero el orgullo el no quebrantar su promesa le llevó a asesinar al bautista Juan no sintió vergüenza al hacerle ver el mal que estaba haciendo y todas las consecuencias que tenía parece que su vida era doble por un lado tenía que hacer callar a su conciencia que le reclamaba el mal hecho pero por otro le hacía mucho bien el escuchar al hombre de Dios que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga si te gustó este video y desea seguir recibiendo el evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones